Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Morales Rocha y vamos a seguir resolviendo los ejercicios del examen de física de midterm para procesos industriales automotrices de la UTEVIS. El segundo problema de nuestro examen decía más o menos esto. Un automóvil parte del reposo, velocidad inicial cero, y se mueve con una aceleración constante de 4 metros sobre segundo. Y viaja durante 4 segundos con esa aceleración. Durante los próximos 10 segundos, después de esos 4 segundos, vamos a viajar otros 10 segundos, se mueve con movimiento uniforme. Significa que si la velocidad es uniforme, la aceleración es cero. Se aplican los frenos y el automóvil desacelera a razón de 8 metros sobre segundo cuadrado hasta que se detiene. Velocidad final igual a cero. La primera parte nos pide calcular el desplazamiento del móvil en cada intervalo y el desplazamiento total. La parte difícil de este problema era identificar que había tres movimientos. El primer movimiento es 0 a 4 segundos con aceleración constante. El segundo movimiento de 4 a 14 segundos con aceleración igual a cero. Y el último movimiento, que desconocemos el tiempo, va a ser de desaceleración a menos 8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a calcular los desplazamientos para estos tres periodos. Vamos a apoyarnos con nuestra herramienta preferida, que es Paint, para poder hacer algunas de las ecuaciones. Entonces vamos a dividir nuestro ejercicio en tres tiempos. El primer tiempo es cuando empieza en cero. Y después tenemos un tiempo igual a, una disculpa, a 4 segundos. Entonces, de cero a cuatro segundos dijimos que la aceleración va a ser igual a 4 metros sobre segundo cuadrado. Las dos de nuestras ecuaciones van a ser las mismas de siempre. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y el desplazamiento va a ser igual a velocidad inicial por tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si sustituimos los valores en nuestras ecuaciones, veríamos que la velocidad final después de cuatro segundos va a ser igual a velocidad inicial. Dijimos que en este primer periodo parte del reposo, por eso la velocidad inicial es cero. Nos tenemos cero más la aceleración que mide 4 metros sobre segundo, que multiplica a los 4 segundos. Esto nos va a dar un total de 16 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que lleva después de cuatro segundos. Ahora, ¿cuánto recorre? Bueno, dijimos que es la velocidad inicial, que es cero. Cero por cuatro da cero. Más este segundo término, que es un medio de la aceleración. Por el tiempo al cuadrado. Y dijimos que el tiempo eran cuatro segundos al cuadrado. Cuatro por cuatro, 16. Por cuatro, son 64. Entre dos, son 32. Entonces tenemos que es cero. Más 32 metros. Y esto nos da 32 metros en el primer desplazamiento. Vamos a ponerlo con letra bonita. Y tenemos que son las dos ecuaciones que ocupamos para velocidad y desplazamiento. El periodo de tiempo es de cuatro segundos. Y sustituimos los valores de aceleración y velocidad inicial. La velocidad final quedó de 16 metros sobre segundo. Esta velocidad final se va a convertir en nuestra velocidad inicial en el siguiente periodo. Y el desplazamiento fue de velocidad inicial por tiempo. Más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre dos, que nos dio 32 metros. Esto fue para el primer periodo de tiempo. Siendo esta lógica, vamos a seguir en el segundo periodo de tiempo. Y en el segundo periodo de tiempo vemos que esta vez son 10 segundos. Que tenemos velocidad inicial igual a 16 metros sobre segundo. Y que la aceleración es cero. Porque recuerden que nuestro problema dice que es un movimiento constante. Por lo tanto la velocidad no cambia. Por lo tanto la aceleración es cero. Sustituimos y de nuevo nuestra velocidad final. Nos va a dar de 16 metros sobre segundo. Recuerden que no cambió. Y la aceleración nos queda de 160 metros. Ahora son dos periodos. Dos desplazamientos. Entonces el primer periodo fue de 32 y el segundo periodo fue de 160. Vamos a resolver el tercer periodo. Entonces en el tercer periodo no sabemos el tiempo de frenado. Hay que calcularlo. Sabemos que en total recorro 190 metros. 192 metros. Esto está mal. 192. Y que podemos calcular el tiempo para una desaceleración de menos 8. ¿Con cuál? Con nuestra ecuación de velocidad final. Y dijimos que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso la velocidad final es cero porque recuerden que va a afinar entonces a frenar. Entonces el coche va a terminar con velocidad final igual a cero. Sustituimos el valor de velocidad final igual a cero. La velocidad inicial que son 16 metros por segundos. Y la aceleración que son menos 8 metros sobre segundo cuadrado. Muy importante hacer esto porque cuando pasemos este término del otro lado va a quedar negativo. Negativo entre negativo nos da positivo. Y el tiempo son 2 segundos. Este coche va a tardar 2 segundos de llegar a 16 metros sobre segundo a cero metros sobre segundo. Con este tiempo vamos a calcular el nuevo desplazamiento. Entonces sustituimos en nuestra ecuación de desplazamiento. Pero noten que estamos considerando los 32 metros más 160 metros que se desplazó en el primer y en el segundo periodo. Más la ecuación resultante del tercer periodo. Esto nos da un total de 208 metros de desplazamiento total. Vamos a tratar de resolver la siguiente parte de nuestro problema. Entonces la siguiente pregunta nos dice que hagamos un gráfico de la velocidad en función del tiempo. Entonces para hacer el gráfico en función del tiempo vamos a dibujar dos ejes. Vamos a ver si me quedan medio chuecos. Y dijimos que el tiempo siempre va a ir en la horizontal y la otra variable siempre va a ir en la vertical. Velocidad contra tiempo. Ahora recuerden que tenemos 3 periodos. El primer periodo son los 4 primeros segundos. El segundo periodo son los siguientes 10 segundos que sería hasta 14 segundos. Y el último periodo son 2 segundos más que son 16 segundos. Para eso vamos a tener diferentes velocidades. En los primeros 4 segundos nuestro valor de la velocidad alcanzó 16 metros sobre segundo. Significa que aceleró hasta llegar a ese punto. Después se mantuvo con aceleración 0. Significa que la velocidad se mantuvo. ¿Hasta dónde? Hasta los 14 segundos. Hasta aquí la velocidad fue constante. Y por último la velocidad disminuyó hasta volverse 0. ¿Cuándo fue el segundo 16? Recuerden que era un periodo de 2 segundos. 14 más 2 son 16 segundos. Entonces volvemos a hacer nuestra gráfica de manera más ordenada. Y tenemos este gráfico. En donde de nuevo de 0 a 4 segundos la velocidad aumentó de 16. De 4 a 14 la velocidad se mantuvo en 16. Y de 14 a 16 la velocidad disminuyó de 16 metros sobre segundo hasta 0. Vamos con el último inciso. Y la tercera parte de nuestro problema nos dice que debemos demostrar el área comprendida entre la curva y el eje del tiempo. Debemos de comprobar que esa área es el desplazamiento de todo el automóvil. Recuerden que nuestro desplazamiento total fue de... El X total... Fue igual... A 208 metros. Entonces para saber eso vamos a ocupar nuestra gráfica que hicimos coqueta. Y reconocemos tres áreas. La primera área va a ser el primer triángulo. La segunda área va a ser este rectángulo. Y la tercera área el último triángulo. Entonces el área número 1 va a ser igual a la base. Que son 4 por la altura. Que son 16. Entre 2. Esto nos da un total de... 32. El área 2. Por el contrario es un simple rectángulo. Que vamos a hacer base por altura. La base es de 10. La altura es de 16. 10 por 16. Nos da 160. Y el área 3 es otro triángulo chiquito. Con base de 2. Y altura de 16. Entonces es base. Por altura. Sobre 2. Me disculpo por no poner las unidades. Pero está fallando un poco mi lápiz. Entonces 2 que divide y 2 que multiplica. Nos da 16. Si sumamos esto en total. Nos da 208 metros. Que coincide con... El desplazamiento total. Gracias.